Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PMxPM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré. Y quiero platicarles que tenemos un nuevo libro, la Guía México Gastronómico Los 120 Restaurantes 2020 de Culinaria Mexicana, San Peregrino y Inexpreso, publicada, por cierto, este año por La Ruz Cocina. La Guía cumple cinco años de ser un referente para la elección de un restaurante. Este libro es el resultado del trabajo anual del Consejo Editorial de Votantes de México Gastronómico, del cual formó parte integrado por los 60 personajes más influyentes del medio periodístico en temas de gastronomía y estilo de vida, de la somelería y de las relaciones públicas en dichos temas, respaldado además por importantes marcas. Una revisión de 120 experiencias para las que se evaluaron criterios como solidez y constancia en su propuesta gastronómica, calidad de servicio y preparación de los alimentos. Obviamente una equilibrada relación precio-calidad e involucramiento con la sociedad de forma cooperativa. Un estupendo libro de una edición muy agradable, que trae fotografías tanto de los chefs como del restaurante y de algunos platos que usted no se puede perder. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy en PM por PM. Pasionesmundanas.com por Pilar Medé. Porque las mejores cosas siempre suceden en PM. Hasta pronto.